Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Bueno, os extrañará el fondo y es que estoy grabando en una habitación de un hotel en Miranda de Ebro porque me han invitado a dar una charla sobre Sharentine y la verdad es que estoy encantada. Estoy encantada, mira que iba un poquito nerviosa porque al final yo estoy acostumbrada pues a hablar, mira que el discurso lo tengo aquí, es que prácticamente no me hace falta ni prepararme nada porque es que después de tantos años ya el discurso lo tienes aquí. Ojo, aún así me he preparado hasta un PowerPoint y todo, que aquí una es profesional y viene con la tarea hecha. La verdad es que me preparé muchísimo la charla porque es lo que os digo, que no es lo mismo tú grabar con una cámara como estoy haciendo ahora, en este caso por el teléfono móvil porque tendríais que ver cómo lo tengo puesto. Aquí no lo podéis ver pero hay un escritorio y luego yo lo que tengo puesto como trípode es una cajita así de cartón, encima una Coca-Cola cero y luego encima ya el teléfono móvil y esto apoyado contra la pared, o sea, este es mi trípode, así estoy grabando yo. Improvisación querida, es que... Y bueno, pues eso, que no es lo mismo al final estar hablando delante de una cámara que hablar delante de gente, ¿no? Entonces, pues yo lo que tenía bien claro es que no quería que fuese un monólogo, yo quería que fuese una charla entre varias personas, ¿no? Y pues que me dieseis vuestra opinión, que me contaseis anécdotas, que participaseis, ¿no? Que fuese una charla participativa y la verdad es que me he quedado encantada, nos hemos reído. Porque claro, nena, es que claro, poniendo ejemplos de Instamamis, a ver quién no se parte el culo, es que hoy, mira, que me ahogo. Y pues me habéis contado anécdotas, habéis dado vuestra opinión, de verdad, para mí ha sido una pasada poder conoceros y poder poneros caras, porque las caras juegan las... ¡Ay, mira, ay, ay, ahora que le digo esto, gente! ¡Ay, lo que me ha regalado una seguidora, por favor, qué ilusión me ha hecho! ¡Atención! ¿Me explicas esto? ¿Me explicas qué fantasía es esta? Espera que lo voy a acercar aquí. Las caras, Juan, las caras. Es que en qué momento, o sea, me ha encantado. Me ha encantado. En el próximo vídeo de la hora del café o de charlita con la vecina, de verdad que es que la voy a, a partir de ahora, la voy a usar siempre, porque me ha hecho muchísima ilusión. Y me ha hecho muchísima ilusión en general conoceros, porque, claro, lo que me decían, dice, ostras, dice, para mí es como tenerte, o sea, yo te veo cada día en mi casa. Entonces, claro, es como, eres, pues ya como parte de mi día a día desde hace un montón de años, ¿no? Pero, claro, para mí, yo he hablado durante años con algunas de vosotras y para mí era conoceros en persona y veros por primera vez, ¿no? Entonces, me ha hecho muchísima ilusión. Algunas estáis aquí desde hace siete años, por lo menos. Me decíais, me decíais hoy, a medianoche, dice, yo te conocí, fíjate, cuando salió la sentencia del Tribunal de la Haya de ciertos instapapis que se separaron, se divorciaron, y entonces él pidió por, pidió, vamos, legalmente, que ella dejase de sobreexponer a los niños las redes sociales y la ganó, o sea, lo ganó el juicio. Pero, guau, yo me acuerdo que aquel fue uno de los primeros juicios, al menos que tuviéramos constancia, nosotros que empezábamos a saber del tema del Sarentine y hablar del tema del Sarentine, aquel fue, al menos para mí, creo yo, el primer caso que yo tuviese constancia de llevar este tema a los tribunales y además de salir una sentencia favorable a los niños, que protegiese a los niños. Para mí fue como, guau, hay esperanza, ¿no? Lo malo es que se tengan que separar, ¿verdad? Que tengan que separarse para que se ponga un poquito de control en este tema y para que se proteja a los niños, es triste. Pero bueno, me ha encantado porque estoy súper agradecida. Primero de que el Centro Cívico me haya propuesto venir, que se hayan portado tan bien conmigo, después de la cantidad de gente que ha habido, porque la verdad es que, claro, no sabíamos cuánta gente se iba a apuntar y, claro, al final, si no hay un mínimo de personas, pues tampoco puedes hacer la charla, ¿no? Porque, claro, evidentemente yo vengo desde Barcelona, son seis horas en tren la ida y otras seis de vuelta, pues, claro, si al final no se apunta a la suficiente gente, no se puede hacer. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta en ese sentido porque no solo se ha apuntado suficiente gente, sino que, además, es que algunas veníais hasta de Vitoria, que me ha hecho ir una ilusión veros y daros un abrazo, de verdad, porque sois gente de tanto tiempo del canal y veros aquí, qué ilusión, de verdad, qué ilusión. Entonces, pues nada, además, no habéis sido solamente majas durante la charla, sino que me habéis escrito por privado medianoche, mira, si quieres y tienes un poco de tiempo antes de irte, pues puedes visitar el castillo, puedes visitar el jardín botánico, puedes comer en tal restaurante o en tal otro, tal que me lo apunto, por cierto, me lo apunto todo, 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 porque aún me quedan unas horitas de estar aquí, entonces las voy a aprovechar. Y, jolín, estoy súper todavía como en una nube, porque además en el centro cívico tienen una exposición del campo de concentración de Miranda de Ebro, porque hay mucha gente que no saben que aquí en España hubo campos de concentración. Pues sí, después de la guerra y durante el franquismo, bueno, pues se construyeron muchos campos de concentración en varias comunidades de España y ahí metían a los presos de guerra. Y bueno, pues yo tenía especial interés en visitar esta exposición porque mi abuelo fue preso de guerra en el campo de concentración de Miranda de Ebro y yo a mi abuelo lo amaba con locura, yo escuchaba atentamente. Mi abuelo murió con 96 años, gente. Imaginaos, era historia viva, era historia viva de España, ¿no? Imaginaos la de historias que me ha llegado a explicar de la guerra civil, de la posguerra, de los campos de concentración. Estuvo primero en un campo de concentración en Francia y después aquí en España, Miranda de Ebro. Yo durante, a raíz de su muerte y durante todos estos años he ido recopilando información, poniéndome en contacto con el Centro de Memoria Histórica. Me han dado mucha información acerca de mi abuelo, ¿no? Fechas, lugares, CDs, ¿no? Con toda esa información. Y una de las cuentas que tenía pendientes era visitar el campo de concentración de Miranda de Ebro y mira tú qué casualidades de la vida que fue precisamente desde el Centro Cívico de Miranda donde me propusieron dar la charla. Y he podido, además, visitar la exposición y me parece brutal. Os lo recomiendo a todo el mundo que paséis por aquí o que estéis aquí o que viváis aquí y todavía no la hayáis visto. Es una pasada. Nada. Se ve en media hora. Tienen un documental. Con prisioneros que estuvieron aquí en el campo de concentración y explican su experiencia. Tenéis fotografías, muchas fotografías, de lo que son las cabañas donde estuvieron viviendo durante esos años. Los presos donde dormían, las literas, las pilas donde se aseaban, los lavabos, la capilla. Hay imágenes de todo. Hay hasta incluso recreaciones de lo que podían ser las cabañas. Y vale la pena, la verdad, visitarlo. Y yo con esto siento como que he cerrado un círculo. Y he podido una vez más saber un poquito más de mi abuelo, que siempre lo llevo en el corazón a mi yayo. Y pues nada, que me parece la gente de aquí, de Miranda de Ebro, que parecéis unas personas maravillosas. O sea, todo lo que me he encontrado desde que he llegado es gente majísima, desde el minuto uno que he llegado. Una amabilidad, una cosa que vamos, que me voy con el corazón lleno y con el estómago lleno también. Ah, y por cierto, también os quería decir que me estáis preguntando ahora, a raíz de la charla que estoy dando aquí, que si la daría en más comunidades. Yo no tengo problema. O sea, yo realmente por mí, siempre y cuando me lo pueda cuadrar y tal, a mí, yo encantada de la vida. El tema es que yo creo que tenéis que hablar con el centro cívico de vuestro barrio y proponérselo, ¿vale? Porque a veces, pues bueno, depende de muchas cosas. Si les cuadra, pues aceptan. Y si no, pues bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero creo que sí, que tenéis que simplemente contactar o ir al centro cívico y decir, hola, mira, pues me gustaría proponer una charla de tal persona que se dedica al tema de las redes sociales y los niños. Y bueno, pues si lo queréis, barajar esa posibilidad y si os lo queréis plantear, pues para una posible charla. Y entonces, pues ya está. Luego ya depende del centro cívico, pero por mí realmente no tengo absolutamente ningún problema. Todo lo contrario, estoy encantada de poder extender este mensaje y cuanta más gente concienciada mejor. Fíjate que ha venido bastante gente a la charla, ¿no? Y algunas personas sí que me seguían, pero luego había gente que no tenía ni idea del Sharenting. No me conocían a mí por redes sociales y no tenían ni idea del Sharenting. Y la verdad es que me decía una de ellas, dice, la verdad es que salgo muy contenta, dice, porque la cantidad de información que he recibido en un momento, dice, de cosas que yo no sabía ni que existían, ¿no? Y me decía una chica muy simpática, dice, pues escucha, dice, en cuanto salga de aquí, le voy a pasar toda tu información, dice, a mis amigas. Dice, porque hay alguna que otra que hay enseñando a los niños y no me gusta nada. Y que nada, que hasta aquí, que me quedan aún unas horitas de estar por aquí y me voy a dar una vuelta por esta tierra maravillosa. Y que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Os mando un abrazo muy fuerte y un beso enorme. ¡Gracias!